¡Suscríbete! 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 Un búho, esto es un pájaro Tío, ¿dónde hay un búho, loco? A ver, me ha quedado yo trabado también, ¿sabes? Está como en este árbol, ¿no? No lo sé Con el ornitólogo Tío, qué, qué Qué rollo, ¿no? O sea, ahora quiero encontrar un búho O sea, no he visto nunca un búho en el Minecraft Ahora me dio curiosidad, compañero Bueno, este bioma me mola, ¿eh? Este bioma está topetado de árboles y parece bastante interesting Pero yo quiero moverme a una zona un poco más costera, ¿sabes? Mira Mira, mira, aquí hay ovejas, vale Muérete, ovejas O sea, las ovejas vienen a matarme, tío En plan, mato una oveja y vienen Porque son cabras, no son ovejas, son cabras ¿Son cabras? Ah, vale, lo siento, Nacho Vale, ya tengo dos de lana, compañero Vale, ya me voy a poder hacer la cama Que el otro día Dice Conan, no, no Es que no te vas a poder hacer la cama Porque no hay ovejas en el mundo Pues yo acabo de matar a tres, compañero Allá tú, ¿eh? No son ovejas, son ovejas salvajes Ah, bueno, pues ovejas salvajes He matado ¿Qué cojones? Sea Storm ¿Qué es esto, Conan? Tormenta de mar Sí, sí, pero ¿por qué me ha salido eso? ¿Qué significa? Nada, porque está bugueado Ah, vale Tío, es que yo ya cualquier cosa me asusta ¿Sabes cómo se... Oh, 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 oh Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Un Lucky Block Déjame abrirlo, ¿eh? No, no, no me lo abra No, no, no No Lucky Block es mío Lucky Block es mío O toma para ti ¡Ah! ¿Pero por qué todo me quiere matar? Adiós, Lucky Vaca Toma para ti Pero si no ha dado nada Tío, es que tiene eso de Lucky Block, tío Vale, aquí ya hay leones y de todo O sea, ya esto está lleno de cosas chungas Mira, caballo ¿Tú no querías cuero? Sí, sí, cuero Para hacerme aquí Lo que sería la mochila Pero no dan una caca de cuero O sea, he matado uno y no me ha dado nada Mata otro y tampoco me han dado nada Claro, como tengo una espada de iron Y no tiene nada de botín No he pillado nada de cuero A ver, voy a quitar toda esta caca Que no me sirve para nada Tío, es que quiero hacerme una maldita mochila Es que es la clave Hacerme la mochila Para poder guardar todas las cosas Y me voy por ahí Bueno Lo que estaba diciendo, ¿vale? Agradezco muchísimo que dejéis un like Por este segundo episodio de la serie de Supermod Y también que dejéis un comentario En plan Con cualquier consejo Porque, por ejemplo Pues ya varias personas me han dicho Masi, que te puede hacer un pico cheto Masi, puedes hacer este mod Cuidado Masi con esto Que está muy chetado Entonces yo Esas cosas las agradezco muchísimo ¿Vale? O sea, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Ahí está el Conor Gitaneando las cosas, ¿eh? Diamond Coin Enderpearl Dark Steel Dark Boots Madre mía, espérate Steel Boots A ver, un momento Mundane Ring Música Lingotes de tin Lingotes de cobre Vale, espérate A ver, espérate que nada Esto lo voy a quitar Tengo las botas oscuras, Conor Eh, maraca Nada, ya tengo botas, compañero Para ver qué más El Silver me lo llevo Y ya está La cuestión es que, claro Si encuentro cualquier dungeon de estas Tengo el inventario petado, ¿sabes? Como para Eh, ahí está Conor Conor, ¿qué haces quemando a los animales? Conor Conor, muy mal Muy mal Chucho en el culo ¡No! Tío Padito Conor Tío, que estás matando a los pollos Estás matando a todos, tío La mía, tú Espérate Voy a comer un pan de estos gigantes Que tiene ahí La regeneración OP Que eso está, vamos Eso está todo épico Regeneración Vale, a ver Quiero un bioma normal De estos de Minecraft En plan Compraderas Y esas cositas What the fuck ¿Qué es esto? ¿Es un poblado? ¿Es un cementerio? ¿O qué es esto? Pues no lo sé Creo que es un poblado Y tiene Oh my fucking god Esto me mola Un huevo, chaval Uh, ah, vale Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una especie De fortaleza, ¿no? A ver Toc, toc Hay alguien ahí A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! No ¿Qué te vas a hacer? Lo mismo que te hiciste en... Pero aquí ya está todo hecho Ya hay murallas Pero Masi ¿En serio te vas a hacer lo mismo Que te hiciste en... Pero mira Mira, hay cebras Y hay viejos con... Con alopecia Mira Cam de Sheffard Hola Cam ¿Qué tal? Yes we can Mira Aquí hay uno que tiene Tiene un gatito a la cabeza Muere A ver Ah, no es un perro Mira, tengo un perro What? ¿Pero por qué me pega ahora El otro pato? Pato, déjame en paz Maldito pato, tío Tío, aquí la gente Tiene cabezas raras encima O sea, mola un montón Cabezas de pato Yo creo que me voy a quedar aquí Pero por lo menos por ahora ¿En serio? Es que a ver Es un buen sitio para vivir ¿Qué va a ser un buen sitio? ¿No es un buen sitio para vivir? Entonces cago Dejo un waipo y me voy a tomar por saco Claro Vale, bueno Sí, sí Vale, voy a poner esto por aquí Voy a poner Waipoing New Waipoing Vamos a poner Poblado Hablamos aquí A Done Y ya está Si ya lo tenemos ya Marcadito Para en un futuro Pues venir a A acompañar a esta gente A que pasen Unas buenas vacaciones Dios Hay una rabín aquí Compañero En medio del poblado O sea, en plan Hubo un terremoto Hubo un desprendimiento De estos de De las capas tectónicas Sí, de las capas tectónicas Del universo minecraftiano Y se fueron a tomar por saco Las cosas que habían ahí En el poblado Bueno, pues entonces Me pido a tomar por saco Y ya está Compañero, sígueme Estoy Bueno, seguí recto Exactamente Estoy yendo hacia el sur A ver si encuentra Algún bioma Así interesting Y ya está Eh, 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 eh Nuevo bioma Nuevo bioma Vale, creo que esto es un pantano Sí Tiene pinta de ser un pantano Chicos Vale, estoy ya con En menos 4.800 Eh, menos 3.200 Aquí estoy Vale, estoy viendo una pequeña dungeon Así que en lo que tú llegas Pues mira, yo voy a explorar La dungeon Vale, estoy viendo No es que me llame mucho la atención Pero al menos, chicos Podemos explorar Esa parte de ahí Ya que Pues podemos encontrar un cofre O algo, ¿sabes? Mira, yo tengo uno de cuero Ya solo me faltan 7 u 8 Para hacerme el backpack Que creo que son 8 Es como una especie de cofre Pero hecho de cuero Yo cuando consiga eso Podrárseme la mochila Y guardar todas las cosas Estas que tengo aquí Que es que la verdad Tengo un montón, tío Vale, creo que Me has dicho más Que estabas en 4.800 Menos 3.200 4.800 Menos 3.200 Ahí estoy, compañero Vale, aquí arriba Tiene que haber un cofre O algo O no Esto es como si estuviera comido Por las termitas Me acuerdo yo Del pack de moda Aquel, tío Pero aquí abajo Tiene que haber una dungeon De estas suculentas Suculentas Que luego si entras No sale, ¿sabes? Madre mía O sea, no, no, no Esto no lo exploro Ni de fly Porque voy a pillar Un montón de cosas, chicos Y no voy a tener Donde guardarlas Entonces mira Voy a venir por aquí Voy a abrir esto Voy a sacar un nuevo Weapon llamado Dungeon Y lo vamos a guardar Para explorarlo Pues en un Próximo episodio Me he subido al bote Otra vez A ver si encontramos Algún bioma Interesting En el cual Pues llegue Dale un par de árboles Pim pam Ponga yo que sé Un par de cofres Y ya ahí ponga una cama Duerma Y por fin Si me muero Pues tener Una casa Donde respawnear Dios, te imaginas Connor Dios, es que me pongo Las manos en la cabeza Porque es que Te imaginas Connor Que me muero ahora Y tengo que caminar 7000 bloques Para encontrar mis cosas Me reiría Me reiría Muchísimo O sea, no te puedes imaginar Lo que me reiría Pero no me mates Que te estoy viendo No, no Ya te voy a ir matándome No, no, no Tiene que ser por causas naturales ¿Sabes? O sea, tiene que ser Que vea un rojo de estos Y me venga a matar Y me mate Exacto O que te caigas Por, yo que sé Que te caigas por ahí O que te quemes el lava Cualquier mierda ¿Sabes? Pero causas naturales ¿Sabes? Vaya caca de amigo Que desea Que muera Y que encima Que me tira A tomar por saco Un bloque de diamante Que era mío Y los Loles Maldito Corners Lo peor es que En todo este tiempo No ha cambiado O sea, sigue siendo El mismo Corners Del primer día O sea, tú aquí donde lo ves El troll este de caca Este troll Lleva así Un par de años A ver, aquí Encontré alguna especie De casa Y hay algo dentro Que hace Pero no sé Pues será una bruja Será una bruja Ah, no Es un hobgoblin Vale ¿Eso revienta O lo puedo matar? No, pero no te hace nada Ah, no me hace nada ¿Es un bicho verde? Sí Hola, bicho verde ¿Qué tal? Vale, no te hace nada Hola Hobgoblin Mira, me puedo quedar aquí A vivir con él Lo voy a llamar Jacinto Hola Jacinto Se ha metido en el caldero Tío ¿Qué hace Jacinto? Jacinto se ha metido En el caldero ¿Es bobo o qué? Te quedas dado una ducha Who knows Jacinto, lo siento Compadero, pero No voy a quedar vivo contigo ¿Es que eres tú así? ¡Oh! Malditos hijos de Satán ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? No, no, no Tengo que matar gente Aventurero Este va a morir Madre mía ¿Cómo va a morir? He encontrado como una estatua De aldeano de madera ¿What? Sí, es una tumba Es una tumba O sea, no hace nada Es una tumba Tengo una estatua De aldeano de madera Oh my fucking God Chaval O sea Ha estado épico Ha estado épico Pues nada Me llevo esto Pues seguramente me quede aquí al lado Porque este bioma Que estoy viendo aquí Esta especie de montaña extraña Me está molando bastante Hay un lucky block Hay un lucky block aquí Compañero Hay un lucky block Espérate Espérate Vale, yo he encontrado una especie de planicie No te hosties barco Vale, ahí está ¿Has encontrado una planicie? ¿What? Se me ha ido el barco Toma por saco Sí, 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 sí ¿Te puedes hacer otro? Sí, sí, sí Pero... ¿Estás muy lejos? Vale, espérate Mira, es una planicie Y al lado ahí en plan ¡No! El idioma del barco El idioma del barco Han explotado Sí, han explotado todo Vale, pero mira Ahora tengo aquí Hierro gratis Eh... Maracaná Vale, mira ¡Oh! Mami, a tú Qué susto, Dios Capaz que con mi suerte Me toca eso, ¿sabes? Sí, vale Te digo, Masi Coordenadas Dime coordenadas 5.000 Menos 3.500 ¡Aaah! Espérate que hay un verde, tío Hay un maldito verde Diciendo ¿Quién es este Steel? Claro, es un verde, tío ¡Miré, tú chetado! ¡Matarme! ¡Córre, Masi! ¿Dónde, dónde, dónde? En 4.600 Diosito, tienes 4.000 A 5.000 5.000 5.000 Pero es que viene el otro A matarme, Mike Viene el otro a matarme Vale, 4.600 No, voy para allá Vale, vale No, no, estoy yendo Estoy yendo Ya está Lo he despistado Venga, Tete Lo siento ¡Aaah! Creeper Joder Espérate ¡Mueres! A tu casa Ah, es un creeper Cuando explota lo quema todo Es el creeper El pirómano ¡Connor! Creo que ya ha llegado Compañeros Madre mía O sea, esto está aquí Muy épico Dios, pedazo de árbol gigante Chaval Y eso de ahí ¿Es una dungeon o...? ¡Gracias! ¡Gracias por romperme el barco! ¡Connor! ¡Cabeza a cabeza! ¡Wow! Bueno, ahora te mato, ¿no? Esto está muy guapo, eh Me gusta Me gusta este idioma Ahora, cuando te mato Vamos a ir ¡No! ¡No! No, que ahora me ha mareado ¡Hijo fruta! ¡Que voy mareado! ¡Glup! Pago el borracho, tío, tío La gente ahora mismo estará Con un mareo En el maldito vídeo, chaval Que flipa Este idioma me mola un montón Lo que desconozco Es por qué hay maldita mente Setas por todos lados O sea ¿Por qué hay setas? No, no lo pregunte Simplemente Abraza a la seta No, no me hace falta Abrazar a la seta Porque tengo tres stacks de panes ¿Sabes? Con todos los panes que he pillado En la mina Vi un maderable oscuro Allá a la izquierda Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Vale, este sitio Y aquí adelante de madera clarita ¿Dónde? De madera clarita Más este Este de aquí Ah, sí, es verdad Aquí a la izquierda Sí, sí, sí Es verdad Es de madera clarita Vale, no sé Esta es mi suerte Pero lugar nuevo Lugar totalmente épico Para hacer la casa En el cual pues Nada más plantar Mi preciosa cara Pues empieza a llover Está mi suerte Compañero Pero bueno Yo creo que Vamos a ir haciendo Yo creo que la casa Por este lugar Lo malo es que sí Está el árbol ese gigante Que está muy chachi Pero ahí como que Ha estallado un meteorito Vale, está todo hecho Un cristo Entonces tendremos que hacer Una especie de limpieza Pero primero Antes que nada Pues vamos a establecer aquí Una pequeña base Vale ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil Vengo por aquí Me hago una mesa de crafteo Hago un cofre Y ya lo empiezo a guardar Todito todo Sinceramente Espero que nadie venga A matarme Que no venga ningún Bicho extraño aquí A hacerme ninguna visita Hola Bueno, tú no eres un bicho extraño Tú eres Eres un troll directamente Vamos a poner aquí El cofre doble Así está Perfecto Y vamos a guardar las cositas Y yo creo que ya con esto Podemos dar el episodio Por finiquitado Tío, hay un búho aquí Corner ¿Estás escuchando el búho? ¿Sí? No, porque yo estoy un poco lejos Pero Pero, pero, pero Tengo que ir para allá A ver si lo puedo capturar De alguna manera, tío Es que creo que Es el pájaro ese Que suena como un búho Ah, puede ser Sé que hay una manera ¿Vale? De hacer búhos No sé Pero es un coñazo Es que es muy raro, tío Me piro Malditos pájaros Que me trolean Así que nada, plas de nitos De verdad Espero que te vayas muchísimo Este segundo episodio De la serie de Subimod Agradezco un montón Que dejéis un super likecito Gracias a Corna Por haberme acompañado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el plas de nitos Adiós Adiós Adiós